Sé que muchos de ustedes están pasando por un momento difícil debido a la falta de empleo. Puede ser una época de gran preocupación, ansiedad y desesperación, pero quiero que sepan que estoy aquí, a su lado, sosteniéndolos en cada paso del camino. Primero que nada, quiero que comprendan que su valía y su dignidad no están definidas por su empleo o su situación laboral. Ustedes son seres valiosos y amados, creados a mi imagen y semejanza, con dones y talentos únicos. Su valor como personas no depende de su estatus laboral. Entiendo el peso que llevan en sus corazones, las preocupaciones por el sustento diario, por cómo pagar las cuentas y cuidar de sus seres queridos. No ignoren estas preocupaciones, pero tampoco permitan que les consuman. Confíen en mí y en mi provisión. Yo conozco sus necesidades y estoy trabajando en su favor, incluso cuando no pueden verlo. La falta de empleo puede ser un momento de gran prueba, pero también puede ser una oportunidad para crecer y fortalecerse. Utilicen este tiempo para reflexionar sobre sus metas, sus pasiones y sus habilidades. ¿Qué es lo que realmente desean hacer en la vida? ¿Cómo pueden utilizar sus talentos para servir a los demás y glorificarme a mí? No se desanimen por los tiempos de espera o los rechazos. Cada experiencia, por difícil que sea, puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Mantengan una actitud positiva y perseverante, sabiendo que estoy con ustedes en cada paso del camino. Oren sin cesar y busquen mi guía en cada decisión que tomen. Pidan sabiduría y discernimiento para entender mi voluntad para sus vidas. Confíen en que tengo un plan perfecto para ustedes, un plan lleno de esperanza y un futuro. Busquen también el apoyo de su comunidad, de amigos, familiares y mentores. No están solos en esta lucha. Permitan que otros les ayuden y les apoyen en este tiempo difícil. Recuerden que el amor y el apoyo mutuo son dones preciosos que les he dado para que los compartan entre ustedes. No se desanimen por los tiempos de espera o los rechazos. En cada situación, busquen lecciones que puedan aprender y oportunidades que puedan aprovechar. A veces, lo que parece un obstáculo puede ser en realidad una bendición disfrazada. Confíen en mi provisión y en mi cuidado constante. Yo conozco sus necesidades y estoy trabajando en su favor. Recuerden que el tiempo y los caminos por los que trabajo pueden no ser los suyos, pero siempre son perfectos y llenos de propósito. Permitan que mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y les dé la confianza para enfrentar cada día con valentía y esperanza. Confíen en que yo estoy con ustedes en esta búsqueda de empleo, y que juntos, superaremos cualquier desafío que se presente. Finalmente, recuerden que yo estoy siempre con ustedes, incluso en los momentos más oscuros. Confíen en mi amor incondicional y en mi cuidado constante. Yo soy su refugio y su fortaleza, su roca firme en tiempos de dificultad. Con amor infinito. Dios.